hola buenas tardes fiel y seguro de youtube en facebook en esta ocasión vamos a hablar vamos a decir de esta manera de una fórmula secreta por pocos conocida cuando estamos escasos de dinero no tenemos lo suficiente y queremos una ayuda que sea permanente y una sola vez ayudar a aminorar lo que es el consumo del aceite a través de los sellos ya sea de guía de válvulas retén delantero trasero válvula de empaques cualquier parte donde haya un sello en el motor de gasolina o diesel para aceite sintético o virgen bueno este es el primer tips ok y estas 8 onzas te aguantan hasta para 7.6 cuartos equivale como para un carro bien doble ok esos carros o una troca que lleve 7.5 litros de aceite pero con uno es suficiente y no tienes que echarlo cada vez que hagas tu cambio de aceite esa es una ventaja de este sellador que no está que digamos que barato más o menos cuesta lo doble a los económicos eso te vale como unos 14.99 por hay más taxas dice el número 1 en US y aquí dice que todo lo garantiza permanente que tienes que hacer dice que no tienes que cambiar ni siquiera el aceite como ven así de efectivo es y dice que lo dejas prendido hasta dos días para que te funcione o sea te está diciendo 48 horas dos días pero ustedes échenlo y nada más manejalo traten de manejarlo ok este es el primer tip el segundo tip sobre lo mismo para la fuga de aceite esto es mucho cuidado depende en qué parte del globo terráqueo vivan ustedes o qué temperatura estén aquí estamos a más ni menos a 110 105 grados fahrenheit así que se han de imaginar está hot 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 entonces no hay ningún problema este aceite por si ustedes no lo sabían es un aceite digan lo que quieran lo que quieren decir pero este aceite es para el invierno ok ya lo echaban muchos motores y no pasa absolutamente nada aparte este motor no es vivir y no es tipo variable que trabaja con aceite ni que tampoco que tienen que agujeritos muy chiquitos y te tiran mucho rollo a la raza que no sabe de motores pero bueno este aceite vamos a echar para ayudar a que consuma menos aceite el motor este aceite no es high miles y lo vamos a convertir en super high miles cualquier aceite el que ustedes quieran sintético sintético o virgen que no tenga de alto humillaje lo convertimos en alto humillaje con este aditivo si aquí te está diciendo bien claro que te ayuda te ayuda a sellar los empaques el empaque el el empaque principal de cigüeñal trasero ok así que ya lo saben fieles seguidores y queridos amigos de youtube suscríbanse ya tengo muchos fans un chorro de fans gracias a todos los nuevos fans que se acaban de suscribir gracias y por favor comparten esta información no se la queden ustedes solos compartan lo inviten a más raza por favor los invito para mañana a eso de las 7 así es eso de las 7 pm hora centro de que vamos a hablar temas relacionados con la mecánica así que vayan apuntando el tema hablar ok temas hablar que les gustaría que hablar a luis ok o ustedes mismos se van a meter en la página y hacer super chat y vamos a hacer plática en relación a mecánica y también les voy a decir algo muy bueno cómo hacer dinero en los eeuu esos que vienen a eeuu y están aquí viviendo legalmente y quieren hacer dinero extra o si no estás como quien dijéramos legal pero quieres ahorrar dinero en los servicios esenciales también se puede a cualquier persona se le puede ayudar aquí no hay discriminación por nadie de ninguna raza ahí les mando un saludo a la raza de ohio los boricuas nos vemos próximamente les quiero ver en un super chat uno a uno platicando en relación a cómo hacer dinero en su tiempo libre es muy fácil es nomás de que tengan ganas de hacer dinero legalmente en todo estados unidos usando la media usando esta media usando facebook twitter cualquier media plataforma de comunicación nos vemos en un próximo vídeo hasta la vista yo soy luis de lujete que los servis bye